Le han puesto un pijama de oveja, le han hecho sentir que es simplemente un pequeño cordero indefenso que no tiene posibilidades de enfrentarse a ningún lobo y le han metido el miedo en la iglesia. Por eso cuando yo me enfrento a públicos pentecostales les digo siempre, yo no soy pentecostal, pero estoy más avivado que un montón de pentecostales que conozco. Porque es la palabra la que te aviva, es el compromiso sagrado y divino con Dios lo que te llena de fuerza y de fuego para amarlo. Por eso la voz que represento es la voz disidente, es la voz de aquellos que protestan porque están cansados de vivir en una atmósfera que se les antoja irrespirable y que evidentemente es una atmósfera que no nos complace ni nos tiene alegres ni contentos. Así es, señor. Este país nuestro, el 90% es cristiano. Hay un gran número de católicos y seguramente un 30% de evangelistas. Sin embargo, el comportamiento que tiene esta noción no tiene perfiles cristianos. Así es, amén. Somos simplemente un país de tipos que van a la iglesia, van a tiza con el cura, van a la prédica con el pastor, van a la sinagoga con el rabino, pero no tienen esa capacidad de vivir el evangelio. No tienen capacidad de protestar de la manera más eficiente de protesta que existe. Porque la verdadera manera de protestar es vivir por lo que se protesta. Si tú eres contra el aborto, tenés que tener a tus hijos. Y tenés que tener una gran cantidad de hijos. No podías hacerle caso al gobierno de esta nación o a los parlamentarios que tenemos que te dicen que es bueno solo tener un hijo. ¡No! Vamos a hacerle caso a Dios. Vamos a vivir de acuerdo a la palabra. No vamos a hacer caso de las leyes asesinas que se han... No vamos a hacerle caso a Dios.